Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo, en este caso el vídeo número 4 dedicado a la construcción de forma casera de un comprobador de condensadores ESR. En otros vídeos anteriores os he explicado los diferentes componentes que forman la placa electrónica, he explicado el esquema electrónico. En el segundo vídeo os expliqué cómo modificar un polímetro de los de bajo coste para poderlo adaptar como medidor para el ESR. En el tercer vídeo os he explicado cómo construir la placa, construida la misma con plásticos reciclados y cablecillos soldados. Próximamente ya haré un vídeo con una placa de PCB realizada en fibra de vidrio, de construcción típica de este tipo de placas, pero bueno, esta ya comenté que era una placa para que estuviera al alcance de todo el mundo. Y en este cuarto vídeo voy a comentaros cómo realizar el mecanizado de la caja. Para caja de montaje inicialmente iba a usar una caja de madera de tamaño un tanto considerable, pero bueno, viendo que sobra bastante y que realmente lo que iba a contener la caja tampoco no necesitaba tanto espacio, pues he optado por una caja también de madera de bajo coste, 1,70€ que podéis encontrar en los bazares chinos. La misma se va a adaptar bastante mejor al tamaño del medidor, al tamaño del multímetro que vamos a utilizar como base del montaje y los componentes nos caben igualmente en la caja bastante bien, o sea, no vamos a tener problemas de espacio y vamos a poder desenvolvernos en ella bien y con holgura. En la caja del montaje colocamos la pila de alimentación que iría conectada al lateral de la placa electrónica, los dos cables de las puntas de prueba, los tres cables que irán al potenciómetro ajustable que lo voy a situar en la parte superior de la caja, por el exterior para que se pueda tocar con una botonera fácilmente. Queda un tanto aparatoso pero será mucho más útil que el montaje que hice anteriormente ajustándolo con un pequeño destornillador, que tenía un ajuste un tanto más crítico y podíamos pasarnos y demás. Con la botonera considero que quedará un ajuste más fino a pesar de que quede un poco más aparatosa. De todas maneras tengo sobre el tema de la botonera, en lugar de usar un botón comercial de los que venden, quiero probar otra pequeña idea que tuve y a ver si funciona y os gusta, pero bueno, eso ya será materia por otro vídeo, como siempre. La botonera irá colocada aquí en el frontal y tomaremos la medida desmontando el multímetro para ver dónde situaremos el mismo y qué agujeros tenemos que realizar. En la parte superior colocaré un diodo LED de encendido y apagado y nos indicará cuando está funcionando el aparato. Las puntas de test las sacaremos de aquí del frontal y no tiene que llevar en la caja ningún elemento más, o sea, lleva los mínimos agujeros y componentes. Vamos a ver ahora cómo tomar la medida. Desmantelamos o desmontamos el multímetro. El mismo ya estaba modificado, ya que lo viste en un vídeo anterior. Y lo único que tenemos que tener en cuenta para sujetar todo nuestro montaje a la caja es que tenemos que coger la forma de la placa de circuito impreso. Tenemos que recortar la misma y un pequeño agujerito para el agujero, la protuberancia que tiene el multímetro aquí en la parte superior. Tomaremos la medida de la placa y es lo que debemos agujerear en nuestra caja, en el frontal de la caja de madera. Por lo tanto, sacamos los cuatro tornillos y tomaremos la medida del centro de la placa electrónica. La placa ya os comenté en el vídeo anterior de que se le debían quitar todos los componentes y cableados que lleva la misma y dejarla prácticamente limpia para poder utilizarla con el medidor ESF. Aquí la tenemos a punto y ya podemos proceder a tomar la medida en la caja. Para tomar la medida en la caja debemos tener en cuenta que la carcasa coge unos 3 o 4 milímetros más abajo, por lo tanto, no debemos coger la medida excesivamente justa. Miramos de centrar lo máximo que podamos la placa y ahí marcaremos para realizar el cajeado, o sea, el mecanizado de la caja. Ahora, pintamos la forma de la placa que será lo que quedará embutido en la madera. Ya casi lo tenemos y ahora ya tenemos la forma ya podemos proceder a realizar los diferentes talados para recortar la madera y dejar el hueco para que pueda introducirse la placa y quede embutida la parte superior del multímetro. Si no disponemos de una herramienta de corte más adecuada para realizar las perforaciones y el recorte en la caja podemos utilizar una broca más o menos del 4 o del 5 aproximadamente y lo que iremos haciendo son pequeños agujeros utilizaremos varios para ir perforando poco a poco la caja como veis es un tema bastante artesanal vamos haciendo pequeños agujeros todo en el contorno en el contorno de la madera podemos intentar a ver si por casualidad fuese una madera blanda y recortando con el cúter consiguiéramos perforar pero bueno si con el cúter no conseguimos perforar la misma realizando agujero a agujero podemos realizarlo la madera en sí veo que es bastante blanda pero bueno nos obligará a tener que realizar todos los agujeros y luego recortar la misma con un cúter voy a ir haciendo agujeros y vemos como continúa el tema ya está la caja totalmente perforada y ahora con paciencia y con el cúter vamos dando pasadas poco a poco hasta unir todos los agujeros posteriormente con una lima retocaremos todos los rebordes para que queden igualados el corte transversal parece que se resiste que la madera es más dura en cambio en longitudinal no ha habido problema en unir un agujero con otro pero bueno si vemos que hay alguno que se resiste un poco pues damos una nueva pasada de panadro y realizamos un nuevo agujero en caso de que tengáis por ejemplo un abdomen o herramienta similar o sea un mini taladro con una hoja de sierra circular pues sería una tarea mucho más fácil yo la que tengo es demasiado grande y no vale para esta tarea por lo tanto no la he utilizado pues nada con paciencia y hay recortando los agujeros he ido retocando con el cúter y con el taladro los agujeros ya la caja está prácticamente perforada y ahora ya solamente queda el último retoque y la madera romperá como veis la misma ya ha salido un poquito más laborioso pero también se puede realizar tampoco necesitamos tener muchísimas herramientas para hacer la tarea ahora ya con una lima hay que retocar todo el contorno a fin de que la placa entre en el hueco sin dificultad el siguiente paso ya es retoque con lima con paciencia vamos retocando todos los laterales de la caja hasta conseguir que la placa entre sin dificultad por el hueco que hemos recortado todavía queda un poquito como veis para que la placa entre sin problemas y nada a ir limando poco a poco y a dejar el hueco apropiado usaremos pues limas que tampoco sean excesivamente bastas para que no deformemos en exceso la madera he ido retocando la caja con tres tipos de limas lana cuadrada y redonda un poco más ásperas una de ellas para acelerar el proceso de rebajado de la madera de limado y ahora la placa electrónica ya pasa sin problemas como veis he probado también con el multímetro el mismo quedará con este aspecto encastrado en la caja y ahora voy a colocar la placa en el multímetro tomaré la medida adecuada para fijar el multímetro por la parte interior y realizar también las perforaciones tanto del diodo led como del potenciómetro que era en la parte superior de la caja ahora se vuelve a montar el multímetro ya que ya hemos tomado las medidas volvemos a colocar su plaquita y procederé a tomar las medidas que he comentado una vez montado el multímetro lo probamos en la caja y el mismo ya queda completamente adaptado a posteriori ya pensaré a ver si sujeto con algún tipo de sujeción a los laterales el multímetro o directamente lo que hago es siliconar el mismo darle un cordón de silicona y pegarlo inicialmente si lo pegamos no tendría que tener ningún problema ya que acceso a los tornillos de la placa tenemos por la parte interior por lo tanto el tema de siliconar podría ser una buena solución ya que tengo situado el multímetro miramos de centrarlo lo más posible y miramos donde se puede colocar el diodo LED indicador de encendido en lugar de colocarlo en el centro lo que voy a hacer es colocarlo en un lateral para que cuando encendamos con el botón nos indique que el LED está encendido y cuando apaguemos el mismo estará en off por lo tanto lo voy a colocar en un lateral podemos colocar el LED realizando un agujero en la madera directamente lo embutimos y le colocamos algún tipo de adhesivo o podemos utilizar un portaled que no es nada más que una funda para si no nos sale perfecto el agujero y nos queda alguna rebaba o alguna imperfección el portaled la función que tiene es realizar una especie de marco a fin de que el LED nos quede a nivel visual perfectamente voy a colocar inicialmente el portaled y a ver que tal queda el coste de los mismos es bastante bajo o sea que merece la pena si podéis conseguir portaled a la hora de realizar los agujeros pues os puede quedar un trabajo mucho más fino vamos a mirar por donde quedaría aproximadamente y donde realizar la perforación marcamos quitaremos el multímetro para no dañarlo y cambiamos de broca inicialmente con una broca más fina podemos realizar el primer agujero y luego ya con una de seis y medio realizaremos el agujero final cambiamos a broca de seis y medio es una broca mucho más vasta por lo tanto que si nos escape la misma es mucho más sencillo de ahí el motivo de empezar con una broca un poquito más pequeña veis lo que comentaba de las imperfecciones si colocamos el diodo un portalet bueno el agujero es más grande claro está pero el mismo nos podría quedar alguna pequeña rebaba imperfección y demás colocando un portalet dicho problema queda subsanado y el aspecto es muchísimo más profesional colocamos el mismo por dentro voy a cargandar ligeramente el agujero por la parte interior pero bueno ya es un tema de retoque ya que la madera es muy ancha y el portalet está pensado para superficies mucho más pequeñas miraré a ver qué tal queda con el led embutido y si queda bien queda así si queda mal recortaré un poquito más la madera por la parte interior y conseguiré que el led todavía entre más en el portalet y quede mejor vamos a ver el aspecto y casi casi tenemos la caja mecanizada ya solamente queda el agujero para el potenciómetro para el potenciómetro buscaremos igualmente el centro a fin de que el botón que utilicemos nos quede centrado en mitad de la caja voy a medir hallaré el centro y hago el agujero ya he marcado la parte superior haremos el agujero para el potenciómetro y ahora con una broca un poquito mayor finalizamos el agujero cogeremos una un poco más pequeña y en todo caso la retocaremos con la lima con la lima con la lima y en el marco agujeros retocados ya solamente falta comprobar si el potenciómetro entra sin problemas y si todavía tiene problemas para introducirse en el agujero haremos un pequeño retoque de lima hay que retocar un poquito con la lima, retoco lo mismo y vemos como queda ya he retocado con la lima el agujero del potenciómetro, introducimos el mismo así nos quedará en el interior de la caja debemos recordar que los potenciómetros llevan dos pequeños desgastes en los laterales por lo que no debemos hacer el agujero completamente redondo, debemos hacerlo de forma ovalada de esa forma evitamos que el potenciómetro gire por sí mismo y debido al problema de la caja que he utilizado al ser madera es muy ancha por lo tanto queda embutida completamente la rosca del potenciómetro por lo que por la parte exterior donde lleva la tuerca al no poder apretar la misma deberé realizarle un pequeño embutido al agujero para poder realizar el enroscado voy mirando como lo hago y os cuento al ser la madera relativamente blanda la solución que he adoptado es con el cúter poco a poco ir rebajando los laterales del agujero para hacer el hueco adecuado para que quede embutida la tuerca que sujetará el potenciómetro ya empieza a tener hueco para estar embutida, falta todavía un poquito más pero bueno, poco a poco voy haciendo el desgaste otra opción, aparte de usar el cúter que tenemos, es la de utilizar una muela ya que existen de diferentes formas, modelos, etc. en el mercado usaremos una la más adecuada al tipo de agujero que vamos a utilizar y como veis va a durar rotacando el mismo poco a poco hasta conseguir que el embutido de la tuerca sea inadecuado ya prácticamente lo tenemos exactamente, ya hay posibilidad de poder apretar y la tuerca ya nos queda embutida como veis la tuerca ya no sobresale y podemos sujetar perfectamente nuestro potenciómetro usaríamos un alicate de punta plana y quedaría apretado el mismo y y y y y y y y El potenciómetro ha quedado bien apretado, ya no tiene juego, bien sujeto y queda embutido perfectamente para recortar el vástago y poder adaptar un botón. El último paso ya para finalizar el mecanizado de la caja, ya que está prácticamente terminada la misma, es el recorte de la parte sobrante del potenciómetro. El mismo viene con una varilla de unos 6 centímetros aproximadamente para que podamos adaptarlo a las diferentes utilidades que tengamos que darle, pero para instalar una botonera de las clásicas o algún tipo de botón, pues la medida es excesiva. He medido el interior de la botonera y aproximadamente me da una medida de unos 9 milímetros y voy a tomar la medida del vástago para recortar el mismo y hacerle un pequeño desgaste para que el tornillo de la botonera pueda introducirse en el pequeño desgaste y la botonera quede fija, no gire. Pues nada, desmonto la misma y vamos a ver qué tal queda. Para desmontar la misma necesitaremos un alicate de punta fina, ya que la tuerca ha quedado embutida. Sacaremos el mismo y tomaremos la medida para recortar. Sacamos. Tomamos la medida aproximada que debemos dejar. Si dejamos un poquito menos, si dejamos un poco más será un problema porque tendremos que volver a recortar. Lo suyo siempre es dejar un poquito menos de la medida que tenemos que utilizar. Hacemos una muesca y ahora cortaré. Pero antes de cortar, tal como he comentado, le voy a hacer el pequeño rebaje. Por lo tanto, nos apoyamos en el tornillo de banco y con una lima plana. Iremos haciendo una pequeña muesca para que el tornillo de la botonera pueda ajustar perfectamente en el vástago del potenciómetro. Pues nada, voy limando y ahora vemos qué tal queda. Ya está listo el pequeño rebaje realizado con lima y el siguiente paso ya es cortar con sierra por la marca que hemos realizado. Recordad que no debemos hacer fuerza en la parte del propio potenciómetro para no forzar el mismo. No se escapa. Retocamos un poquito con cúter y estará listo. Y ahora ya dicho potenciómetro entra sin dificultad en la botonera. Vamos a comprobar qué tal quedaría en la caja, colocaríamos la tuerca y instalaríamos el potenciómetro en la caja. Como veis, el montaje o el encajado de todo el conjunto está finalizado. Está mecanizada la caja, tiene embutido la parte del medidor, tenemos la salida para los dos puntos de prueba de nuestros condensadores, tenemos el LED y tenemos el potenciómetro para el ajuste del fondo de escala. Ya el siguiente paso es la unión de la placa con los diferentes componentes, el montaje ya final y la puesta en marcha del aparato. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os sea de utilidad y que para el tema del mecanizado de la caja pues tenéis un poquito de idea de cómo debéis realizarlo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que posiblemente el cuarto, perdón, el quinto, el quinto vídeo ya sea el último, ya de ensamblado de todos los componentes y puesta en marcha del equipo. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara Tú Mismo.